Luis García, un asesinato más de un agente de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, franco, ya prácticamente de civil. Bueno, pues ahora vamos a tratar de enlazarnos con nuestra compañera Edith Domínguez. Es importante no dejar de lado lo que ocurre en Irapuato. Un municipio, el segundo más importante de la ciudad a nivel económico, es el segundo en población. Es un municipio que también tenía ciertos niveles de violencia, pero no de este tipo, no con esta contabilidad. Prácticamente 60 ejecuciones en lo que fue septiembre. Es sin duda uno de los pocos rojos que presenta Guanajuato. El contexto aquí es de una reelección del alcalde. Ricardo Ortiz seguirá gobernando otros tres años más. Ha convocado para la realización de foros. Ha esbozado el proyecto de una policía cívica que le ayude a contener los delitos, sobre todo delitos comunes, delitos del foro común, como el robo, el asalto. Por supuesto el asesinato, pero también es importante destacar lo que ocurre ahí con lo que tiene que ver el crimen organizado. Es un municipio que se ha visto también al acecho, como muchos otros en el estado, por su población, por su ubicación. Y evidentemente su colindancia con Salamanca le hace tener también problemáticas similares. Salamanca, otro municipio que también tuvo un repunte importante este mes, porque finalmente al tener instalada la refinería de Pemex, es también un foco importante de violencia. 52, parece que es la cifra que tenemos en Salamanca, 60 y 52. Entonces, Edith Domínguez está en la línea. Confírmanos, Edith, solamente entre Salamanca e Irapuato estaríamos hablando de... De 102. 102 hechos. Por favor, platícanos. Perdón, 112 hechos, 60 en el municipio de Irapuato y Salamanca con 52 muertes violentas, Javier. Correcto. Platícanos, Edith, los hechos más importantes que ocurrieron durante septiembre en Irapuato y en Salamanca. Si gusta, iniciamos con Irapuato, porque me parece que esta cifra ya de plano es la más violenta que se haya presentado en Irapuato, por lo menos en la historia moderna. Sí, de hecho, en una entrevista que nos acaba de dar hoy el alcalde interino, Javier Alcántara, pues inclusive también coincide con este mes violentísimo que se dio el mes pasado, porque con este número de 60 muertes violentas, es la primera vez en la historia que Irapuato se presenta esta cantidad de muertes, la mayoría son ejecuciones, Javier. También hay que destacar en este punto que el municipio de Irapuato, en el estado de Guanajuato, es el paso obligado de varios municipios. Es el paso obligado de Salamanca, de la gente que viene de P.P., como he dicho acá. Así es. Es un paso obligado para darse a los otros municipios. Sin embargo, pues el asunto de la inseguridad se ha estado reconeciendo cada vez más. El mes pasado terminamos con más de 35 asesinatos, sin embargo, pues ya con los 60 lo hemos superado demasiado, inclusive más en el municipio de León. Salamanca en un momento también estuvo arriba, inclusive en algunas ocasiones con las ejecuciones que se daban, o las triples ejecuciones, porque allá se han dado más detonantes. Sin embargo, bueno, en los últimos días, ya del mes de septiembre, un hecho que se dio en el municipio de Irapuato fue el asesinato del empresario leonés, Luis Felipe Sánchez Romo, que él es dueño de algunas gasolineras y el servicio de una jabarrotera. Él fue respasado alrededor de las... un poco antes de las 11 de la noche, recientemente él salía de la zona de restaurantes, que todavía se encuentra abierta hasta las 11 de la noche. salía para dirigirse a la unidad en el estacionamiento de Plaza Cibel, es un centro comercial reconocido, o el único centro de esta modalidad, donde tiene muchas tiendas aquí en el municipio de Irapuato aglomeradas. Saliría él de la zona de restaurantes cuando fue atacado, cuando él estaba a punto de llegar a su camioneta, y presuntamente él intenta huir de sus atacantes, sin embargo los atacantes lo persiguen y al final lo ejecutan y luego se retiran. En un momento no sabíamos todavía la identidad de esta persona, solamente se hablaba de una persona de origen del municipio de León, hasta ya está el viernes, Javier, que es con los que nos confirma, es que efectivamente es el empresario leonés que no habían asesinado. Hasta la fecha no hay un motivo del asesinato que será de este empresario leonés. Y bueno, ustedes están hablando de ejecuciones y muertes violentas en el municipio de Irapuato, como ya lo comentabas, se dan este cambio de gobierno, pero que sigue Ricardo Ortiz, alcalde electo y con licencia también, cuando hay una pelea álgida con los empresarios, tanto del Observatorio Ciudadano de Irapuato como vamos, con empresarios ejecutivos de venta, con empresarios de Coparmes, por el simple hecho de haber apoyado la postura del Observatorio Ciudadano, que bueno, ello derivó en todo un apoyo total para el Observatorio Ciudadano a nivel nacional y estatal, incluso de otros observatorios. Ya al final se supone que quedan como buenos amigos solamente, ponen algunos lineamientos. Se suponía que tendría que darse una reunión en esta semana para cada quien poner la información en la mesa. Y pues bueno, lo que pide el municipio de Irapuato es que además de que se hablen de todo el asunto de inseguridad, pues que también se ponga en la mesa los delitos que han ido a la baja. Sin embargo, eso siempre lo han hecho el Observatorio Ciudadano. Igual a lo mejor nosotros los ponemos en segundo término. Sin embargo, pues las ejecuciones siempre últimamente en estos meses se han estado dando de qué hablar aquí en el municipio de Irapuato. Ustedes recordarán también otro caso emblemático en el municipio de Irapuato, donde primero se hablaba de una pareja encontrada, asesinada en la parte trasera, en la caja de una camioneta, que estaba tapada con un poco de paja y de abandona, ¿no? La niña que al final es hija de la pareja encontrada, que se encontró con vida. Sin embargo, ya después, con el momento de la revisión y demás, pues eran tres cuerpos. Se encontraron dos hombres y una mujer y la niña, pues que todavía ya fue entregada a sus familiares y se reporta sana y salva. Sin embargo, pues últimamente se han dado también ataques a negocios pequeños. Javier, en los últimos días se han estado dando ataques, sobre todo a ataqueros. Ustedes recordarán varios hechos que se han estado dando en el municipio de Irapuato. De hecho, dos de los ataques en los últimos días se dio un asesinato a un padre y a su hijo, que recién llegaban a la taquería sobre la avenida Insurgentes, y un ataque más sobre casi la avenida Insurgentes, esquina con la Independencia, a unos cinco kilómetros de distancia, donde esta taquería que se encuentra en la glorieta de San Antonio, reconocida aquí en el municipio, pues tenía más de 20 años en este lugar. Sin embargo, pues uno de los dueños fue asesinado y un trabajador habría sido lesionado, Javier. Este es el contexto en el que estaría entrando otra vez Ergen Carlos Ortiz a partir del 10 de octubre. Ustedes recordarán que antes de las elecciones el pide licencia para ir a buscar la elección consecutiva, la gana y al final determina que no regresa hasta a partir del 10 de octubre, que sería el cambio de poder a las 12 de la noche y a las 8 y media ya se estaría dando la toma de protesta. Yo te diría que en ese contexto, Edith, qué bueno que lo mencionas, porque Ricardo Ortiz quizás era el único de los alcaldes que por lo menos estaba haciendo un proceso para revisar el problema de la violencia, el problema de la inseguridad. Estaba en ese proceso y estaba enviando por lo menos un mensaje claro de que si no se tenía un plan ya concreto, por lo menos estaba ya revisando el asunto de la policía cívica. Y cuando se tenía esa imagen, de pronto lo que irrumpe en el debate público es esta actitud de intolerancia frente a la crítica que le hace el Observatorio Ciudadano de Irapuato. Creo que es una parte importante porque marca sobre todo que no solamente se trata de tener un plan, un proyecto, sino también se trata de tener apertura a la exigencia ciudadana, a las críticas que se realizan y muy concretamente a las aportaciones que desde la sociedad civil se puede dar al respecto. Esto es algo que ya va más allá del discurso. Y más cuando él, en ese discurso, o en ese acercamiento con los diferentes municipios, que fue a Chihuahua, que fue a Morelia, para revisar cuáles eran los modelos exitosos en seguridad, cuando habla de él, de que tiene que ser la sociedad, el gobierno, todos juntos trabajando. Sin embargo, cuando empiezan estas aseveraciones o estos señalamientos del número de muertos, que son los que existen, de acuerdo a las carpetas de investigación que hace la Procuraduría General de Justicia, y que al final son las que se suben al secretariado, que son de ahí donde agarran las cifras del Observatorio Ciudadano, que de acuerdo también a los hechos que todos los medios de comunicación se publican todos los días, que son hechos palpables, a raíz de eso, pues es cuando se da este rompimiento que parece que realmente no hay tanta calidad de la sociedad en la administración de Ricardo Ortiz. Realmente ustedes han visto que a lo largo de estos tres años que están a punto de culminar de esta segunda administración, porque ustedes recordarán que Ricardo hace algunos años ya había dado su primera administración y de esta segunda administración, pues realmente no tienen cabida mucho las críticas hacia la administración con todo este contexto que ha venido sobre los asuntos de ecología, de los árboles que se han evitado, que se derriben, que todavía sigue el proceso con las mujeres ecologistas que salen a defender los árboles y que también se descalifican el personal o los integrantes de la Asociación Civil Cabildo Ciudadano y la Patriz, que también hacen algunas aseveraciones en su momento, los hicieron y luego ya después también se intentaron descalificar que al final, inclusive ustedes recordarán que hasta llegaron a denuncias ante el Ministerio Público, porque se comentaba que ellos habrían sido los que habrían asesado cuando se dio toda esta psicosis en el municipio de Irapuato para que se saquearan algunos negocios, al final pues esta no pasó nada para los centros en carpeta, sin embargo pues este es el, tiene un gran reto la administración de Ortiz, llega con una administración en su mayoría los sediles que estarían acompañándolo pues realmente no son muy políticos, son más bien socialeros la mayoría de estas personas que llegan y pues tendría el reto de Ricardo se tendría que dejar a los mejores hombres realmente en las secretarías porque si no sería otras tres años de golpeteo entre Ricardo y la sociedad y tendría que poner a sus mejores hombres o cambiar a sus mejores hombres. Hay hablado de que se seguirá el 80%, todavía no nos comentan quiénes se quedan y quiénes se van, ha sabido algunos nombres, nada oficial hasta la fecha, se supone que en este fin de esta semana estaré dando a conocer quiénes se quedan, quiénes se renovarían, pero solamente estaría renovando presentamente de acuerdo a lo que nos comentaba él, es un 20%, seguiría, parece indicar que sigue Samuel Ugalde García en la Secretaría Ciudadana y ese será el reto ahora, tendríamos ahora a este comisionado de seguridad de Morelia, Bernardo León, si no mal recuerdo, estaría como asesor en la administración, asesor externo en la administración próxima de Ricardo Ortiz para este asunto de los juzgados cívicos que andan ya revisando, que aparte son los que podrían, ¿dónde podrían quedarse? Los primeros juzgados cívicos, con eso iniciaría este nuevo modelo de seguridad en el municipio de Irapuato, Javier. Correcto. Pues bien, digamos que Irapuato es de los más avanzados en ese tipo de decisiones, en la integración del equipo, en la definición o el esbozo de un plan, sin embargo, lo que tiene en contra es un Ricardo Ortiz que decía Juan Miguel Alcántara, no tiene mecha corta, no tiene ni mecha. Así es. Correcto, Edith. Te agradezco muchísimo este reporte muy amplio sobre la circunstancia de Irapuato, 60 asesinatos en lo que va... 60 asesinatos en Irapuato, 52 en el municipio de Salamanca, que también en este se da cambio de partido. Después de 15 años que llegó a Acción Nacional, Antonio Arredondo le entrega la estafeta a la hispanista y ahora integrante de Morena Beatriz Hernández, quien pues ya ha comentado en una entrevista que nos dio pasada, pues ya estaría enfocándose a los delitos del fuero común. Y retiraría el mando único. Y retiraría el mando único en tanto que se pondría de acuerdo con el Estado para que siga la presencia del Estado en el municipio de Salamanca que realmente no tiene garantía de nada. Hemos visto el mando único que realmente no ha dado resultados en el municipio de Salamanca. Así es. Pues Edith, te agradezco muchísimo. Gracias, muy buenas tardes. Edith Domínguez con el reporte de Irapuato, Salamanca, dos importantes ciudades en el corredor industrial de Guanajuato que tienen estos niveles de violencia. Pues son las decisiones que se están tomando en este momento, los primeros esbozos, les comentaba yo. Vamos a ver si tenemos a Iván Rivera para cerrar ya nada más lo que es el reporte de la ciudad de León. Vamos a estar detrás de contactarlo porque León en una circunstancia muy concreta con mayor población registró menos hechos, sin embargo, no estuvo exento de lo que ocurre con los asesinatos. Son 44 que se contabilizaron, algunas cuentas hacen 45, pero al final estamos hablando del mes más violento en lo que va de la administración de Héctor López Santillana de los últimos tres años. Si nos vamos quizás más atrás, quizás la relevancia sea mayor, pero solamente en esta política, en esta administración se tiene esta cifra, 44 como el mes mucho más violento que se ha vivido. Por ahí se hablaba de un mes con 39 en el mes de diciembre, 38, con una ejecución no reconocida por el Secretario de Seguridad Pública de León. Sin embargo, es un hecho que realmente llama la atención porque León como una ciudad económicamente activa, una ciudad con más o menos un millón y medio de habitantes, pues vamos a tratar de seguir contactando a Iván Rivera. Por lo pronto vamos a dejarlo aquí, Iván Rivera todavía no hemos podido contactarlo, pero son 44 homicidios reconocidos ya en el portal de Seguridad Pública de León, 44 homicidios que llaman la atención. León ha venido haciendo esfuerzos, pero también se ha asumido en la indefinición de qué pasará con su Secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña. Se está analizando, según sabemos, su continuidad en el cargo todavía es algo que se va a estar analizando para el armado de los equipos, pero sobre todo hay que recordar que los secretarios de Seguridad, los secretarios de Seguridad en términos generales tienen que ser sometidos a votación del pleno de cada uno de los ayuntamientos. Entonces, es importante mencionar esto porque es una votación colegiada la que se realiza más allá de las mayorías de las fracciones partidistas, es una responsabilidad, es una corresponsabilidad de los ediles. Bueno, pues desde aquí este reporte general, vamos a mensaje y regresamos ya para comenzar con entrevistas. con entrevistas.